Oigan, pues quien está hablando de qué hablar es Adrián Marcelo, este comediante regiomontano y también ex conductor de un programa de televisión de una cadena regiomontana, estuvo en un podcast con Carla Panini y Mar, en donde de manera discriminatoria habló de las personas con sobrepeso. Dijo él tener la libertad incluso de insultarlas cuando se acercan hacia él, mandarlas pues muy lejos, en otras palabras fue parte de lo que dijo incluso ahora los cibernautas a través de las redes sociales hacen un llamado a las autoridades federales para que cancelen este tipo de programas por la discriminación en contra de las mujeres y de aquella persona que tenga sobrepeso por esta gordofobia del comediante. Veamos lo que dijo. Hoy sí me siento con la libertad de mandar a la gorda si se me acerca, o sea, la neta lo haría contento. No puedes porque tú, o sea, la neta. No, pero las gordas están mal. Si no vamos a estar de acuerdo, las gordas están mal. Por salud. Por salud. Por salud. Porque ahora salen en revistas de que y posando y de que haya extra. No, 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 no hiciste nada para merecer una portada de gorda. Tragar, conservar. ¿Cuál es el mérito de comer sin parar? O sea, no hay disciplina. No a las gordas. Adiós. Es que más bien es como cada quien respeta su cuerpo y cada quien valora su cuerpo. A ver, pero somos el país número uno, Carla, de muerte. No, a ver, a ver, eso. Sobran enfermedades. Oye, están hablando con alguien intensamente el fitness que se cuida, pero desde las seis de la mañana que amanece hasta las doce. ¿Qué me digo? ¿Te pongas el oso médico? Yo veo flaco. Por eso está un poco más desarrollado. Y la otra flaquita, como que si tuviese competencia de pulso. Ustedes, ¿cómo ven este tipo de comentarios? A pesar de que Carla Panini lo trató de detener en este, en su podcast, a consecuencia de los malos insultos y que estaba realizando en contra de las personas con sobrepeso, el comediante, pues, él quiso hacer sus comentarios y dijo sentirse en la libertad. ¿Qué tanta libertad tienen las personas de poder insultar de este modo discriminatorio hacia otras? Dejen sus comentarios. Si ustedes están de acuerdo con este tipo de comentarios de este comediante o no les parece y qué tendrán que hacer las autoridades para evitar este tipo de situaciones, dejen sus comentarios y, por supuesto, síganos en nuestro canal.